Buenos días a todos los alumnos, a todos los padres de familia, a los invitados y a todo el personal que nos acompaña. Es para mí un gusto poder estar presente con ustedes y celebrar el fin de cursos de este Centro de Desarrollo Educativo. A nombre de la Presidenta de LIF Morelos, la señora Natalia Resende Moreira, quiero felicitar a los estudiantes de primaria y secundaria y preparatoria que concluyen sus estudios. Sé que no ha sido una tarea fácil y que cada uno de ustedes ha enfrentado distintos retos para lograr la meta que hoy están cumpliendo. Quiero invitarlos a que sigan preparándose y esforzándose cada día, persigan sus sueños y luchen por ellos. Que esto solo sea el inicio de nuevas y mejores cosas en su vida. A las familias que nos acompañan, muchas gracias por apoyarlos y por caminar junto con ellos. Estoy segura que este camino estará lleno de muchas satisfacciones. Su apoyo siempre será fundamental para que ellos sigan emprendiendo nuevos retos. Le doy las gracias también a los maestros y al personal de este Centro Educativo y de las demás instituciones que nos acompañan y que hacen posible también que hoy todos los alumnos puedan tener este logro. Gracias por su dedicación y entrega, los alumnos son prueba del cariño con el que realizan su trabajo. Quiero compartir también que siempre pueden contar con el DIF Morelos. Nosotros seguiremos trabajando para promover acciones que garanticen su bienestar y desarrollo. Muchas gracias y nuevamente muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.